Hola de nuevo a todos mis queridos, tengo una emocionante noticia que anunciarles. Después de tanto tiempo canalizando y creando contenido para ustedes, finalmente he podido habilitar una nueva sección muy especial en el canal, la zona de miembros. Como pueden ver, ahora hay un nuevo botón aquí que dice unirme. Al hacer clic, tendrá la opción de convertirse en miembros oficiales de este canal y obtener acceso a beneficios exclusivos que he preparado para ustedes. ¿Por qué es tan especial ser miembro? Bueno, al unirse como miembros estarán apoyando directamente la creación de más contenido increíble para este canal. Pero no solo eso, también obtendrán recompensas y experiencias que nadie más tendrá. Insignia personalizada junto a su nombre en comentarios. Emojis exclusivos para el chat en vivo. Acceso a una comunidad privada solo para miembros. Acceso anticipado a nuevos videos antes que nadie. Sesiones mensuales de preguntas y respuestas conmigo. Y muchas más sorpresas por venir. Para obtener estos beneficios, solo tienen que hacer clic en el botón unirme, seleccionar el nivel de membresía que prefieran según el precio y las recompensas, y listo. Recibirán inmediatamente todas las ventajas de ese nivel. Pero no se preocupen, quienes no puedan o no quieran hacerse miembros. Nada cambiará para ustedes. Seguiré creando y compartiendo contenido completamente gratis como siempre lo he hecho. Esta es solo una nueva vía de conexión más profunda con la comunidad. Así que ya lo saben, los animo a que se unan como miembros oficiales para vivir una experiencia única en este canal. Estoy muy emocionada de tenerlos a bordo. Compartan este video y ayúdenme a correr la voz sobre esta increíble novedad. Mi amor y mi luz para ustedes. Hasta pronto.